Hasta la Cruz Verde Marcos Montero Ruiz arribó un hombre con dos heridas producidas por un machete luego de participar en una riña en la privada Lázaro Cárdenas de la colonia San Martín de las Flores. Todo ocurrió dentro de las fiestas parroquiales de dicha colonia donde el sujeto participó aparentemente en una riña lo cual generó que al momento de querer correr, este recibiera en movimiento la agresión. Los responsables lograron escapar con rumbo desconocido en tanto, agentes municipales llegaron para llevar a cabo la búsqueda de los posibles responsables. Expertos de la salud llegaron al lugar para posteriormente hacer su traslado sin que las heridas pongan en riesgo su vida.